A ver ahí si se ve, más o menos. Bueno, vamos a empezar a ver cómo se van conectando a otra hora de los conectados. Generalmente la mañana hay más o menos la mitad, pero no importa porque quede grabado y eso está bueno. Bueno, Fanny, hola Fanny, Mariana, ¿cómo andás Mariana? Buenas por acá por el Facebook, bueno. Hay un par conectados, díganme si me ven, así podemos empezar. Vamos a hablar, voy a empezar hablando del sistema inmune. Hola Piqui, buenísimo. Ahí vamos. Bueno, a esta hora de la mañana son los valientes los que están nomás. O los que tenemos chicos y estamos ahí como acompañando también en el cole, que están haciendo todo online. Bueno, buenísimo, ahí me ven. Entonces, hola Lau, ¿cómo andás? Qué bueno que estás. Ahí vamos entonces, yo con el mate tempranito a la mañana, para hablar de las flores de Bach y cómo acompañarnos. Bueno, miren, hasta esperamos que se vayan conectando algunos. Bien. Buenísimo, Fanny. Voy a contarles un poco mi inquietud con respecto a las flores. Y esto que traía Bach, ¿no? Bach le decía de que él creía que era, hola Lili, muy importante, Silvi, que todos tuviéramos un set de flores en casa. Y él hablaba de esto porque decía que todos tenemos como esta capacidad para sanarnos a nosotros mismos y que muchos tenemos como la necesidad... Uy, casi me cae para... No, sigo para que no sé qué pasó acá. ¿Me siguen viendo? No, ahí está, ahora sí. Bueno, entonces, Bach decía esto, que era muy importante que tuviéramos un set de flores en casa porque las flores actúan, ahora sí se ve, porque la flor... Hola Claudia, se están bien, se lo dan. Bueno, porque las flores nos ayudan muchísimo en nuestro mundo emocional, ¿sí? Y en este momento, y sobre todo si estamos en un momento de crisis como el que estamos hoy, llamemos a las cosas por su nombre, es muy importante mantener la calma, más que nunca, ¿no es cierto? Entonces, bueno, sería ideal que todos pudiéramos tener un set. Si no lo tienen en casa, siempre hay alguien que hay cerca que puede hacer, que puede llevar. También se pueden pedir, Mercado Libre está trabajando. Así que, como que el mejor acompañamiento en este momento para mí es yoga, las flores y, por supuesto, el estar en contacto con la familia, ¿no? Así que, bueno, a ver, hablemos esto de un poco, ¿qué es el sistema inmunológico? ¿Por qué todo el mundo ahora dice que hay que tener el sistema inmunológico alto, ¿no? Que hay que tener el sistema inmunológico funcionando perfectamente y por qué los que están en más riesgo son las personas que tienen problemas en su sistema inmunológico. Pasamos analizando esto también y, miren, yo acá noté, inmunidad y comunidad son bastante parecidos, ¿no? Las palabras solamente tienen inmunidad y comunidad, ¿no? Y me encantó porque, bueno, esto de que de alguna manera nosotros como organismos también somos una comunidad, ¿no? Como seres vivientes. Ahí va bien yo de las emociones, ¿no? Si te querés conectar, ¿no? Y lo hacemos simultáneo, lo hacemos. Entonces, bueno, ¿a qué me refiero? ¿Qué quiere decir sistema inmunológico? El sistema inmunológico produce un rechazo. Y rechazo, vamos a seguir escribiendo, sería distinto a lo que es amor. Porque si rechazo, se supone que es distinto a querer estar, ¿no? Una vez fui a un curso que decía que el amor era como atracción. Por eso podemos decir que la tierra nos ama tanto porque nos atrae. Y el sistema inmunológico trae como una separación, ¿no? Pone como una distancia. El problema no es el rechazo. Porque el rechazo es algo biológicamente sano. Bueno, porque si hay un virus dando vuelta, y eso va a ser malo para mi organismo, es sano que yo rechace. Lo que no es tan bueno es quizás la manera exagerada de rechazar algo, por ejemplo, o que no rechace de manera sana, vamos a decirlo, ¿no? De alguna manera. Entonces, vamos a decir que dentro de las flores de Bach, o Bach decía, que una de las formas de protegerse del alma, no, la personalidad del alma, era mediante algunas emociones que no eran tan positivas, digamos, ¿no? Entonces, la personalidad es como, digamos, un sistema inmunológico que actúa como un mecanismo de defensa frente a algunas situaciones. Entonces, lo que nosotros estamos transitando en este momento es una amenaza, un peligro, y nuestro sistema inmunológico puede reaccionar de determinadas maneras. A ver si pueden conectarse. A ver, ahí va. Ahí está. Noe. Ahí va. La Noe se va conectando desde yo de las emociones también, para que podamos generar también desde yo de las emociones. Hola, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Noe? Buen día. Buen día. ¿Me escuchaste hasta acá? ¿Más o menos? Sí. Bien, buenísimo. Entonces, decíamos esto, ¿no? De que cuando yo siento una amenaza, que hay alguna amenaza contra, digamos, mi supervivencia, o incluso el alma siente una amenaza, toma algunas cuestiones o la personalidad actúa como, o algunas emociones actúan como si fuera el sistema inmunológico, defendiéndome de algo. ¿Y por qué hago toda esta introducción? A ver, cuando nosotros sentimos que hay una amenaza real o imaginaria, ¿sí? Porque si ustedes piensan en este momento, ustedes están en su casa, la mayoría de los que están escuchando, están sanos, a ver, no sé qué pasó, que se cortó el Instagram. Bueno, ahí va de vuelta. Es como que, ahí va de nuevo, no sé qué pasó, que de golpe se cortó, bueno. Entonces, lo que hace, digamos, a ver, Silvia, ahí va de vuelta. No sé qué pasó, que se cortó. Bueno, acá estamos. Bien. Entonces, hola, Pablo. Sigo con la idea, ¿no? Entonces, el sistema inmunológico lo que hace es rechazar, ¿sí? Entonces, la personalidad puede actuar como rechazando algo que, de alguna manera, hace que nos encamine hacia donde queremos ir. El tema es la forma de rechazar. Sí, se cortó y empezó de vuelta, sí. El modo que tenemos de rechazar algo a veces no es funcional. Es decir, por ejemplo, yo veo que hay una amenaza de que hay un cambio de clima. Vamos a decir que el cambio de clima para mí representa una amenaza, porque es un cambio y cualquier cambio puede representar una amenaza. Entonces, hago alergia. Y me da alergia el cambio de clima. Pero mi forma de reaccionar es exagerada, porque voy, tengo, me pica la nariz, me lagrimean los ojos. Fíjense que son determinados órganos los encargados de rechazar eso, ¿no? Y sobre todo los que están como afuera. La nariz, la piel, mucho. Sí, bien. Bueno, se quieren volver a conectar, no sé qué pasa. Bueno. Las manos, ¿y qué pasa cuando yo siento esa amenaza a nivel físico? Lo que se produce a nivel del cuerpo es que el cuerpo dice, bueno, irriguemos sangre hacia esos lugares que nos permitan la escapa de luid. Ese lo expliqué en el otro video, lo explico cortito. Entonces, lo que hace el cuerpo es sacar sangre de estos lugares para llevarlo a las piernas. Saca de la cabeza, saca de la piel, saca de los órganos digestivos y saca de los órganos sexuales, porque no necesita actividad cuando lo que tengo que hacer es defenderme. Entonces, de acuerdo a mi personalidad y a mi forma de rechazar algo, voy a tener distintas formas de transitar esta crisis. Y acá viene lo jugoso. Tenemos luchar que vamos a decir que para la... Ah, no se alcanza a ver acá en el Instagram. Bueno, queda en el Facebook grabado igual. Luchar, huir o paralizarme. Bien. Y estas son distintas formas. Ya de esta... Cuando yo te digo esto, muy posiblemente a vos se te dispare... Ah, sí. Lo que yo hago... Hola, Beli. Lo que yo hago generalmente es ponerme muy nerviosa, ¿no? O muy nervioso. Entonces, lo que hago es, por ejemplo, escaparme. ¿Qué pasa? Esto, a nivel del cuerpo, cuando se activa la huila, lo que voy a buscar es hablar mucho, evacuar por ahí, como sac... De alguna manera, como soltar, ¿no? Entonces, el cuerpo, como en su sabiduría, actúa de manera tan inteligente, que como quiere luchar contra esto, quiere vaciarse. Entonces, empieza como a soltar, a soltar, y empieza como a activarse todos los órganos excretores. La transpiración, la evacuación, también a nivel emocional, empiezo a hablar, 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 sacar, como buscando mucha la gesticulación, ¿no? Entonces, esto vamos a ver en los enojos, ¿no? Entonces, capaz que tengo la tendencia y me peleo con alguien, ¿no? Esta va a ser una forma, pero en el fondo, ¿qué hay? ¿Una persona con miedo, o no? Entonces, acá vamos a tener algunas personalidades, y vamos a hablar de algunas flores, que van a necesitar determinadas características, o determinadas esencias, para acompañarse en este proceso. Hay otras personas que van a ser más, vamos a decirles esto desde la mirada oriental, serían personas rajásicas, que tienden a luchar. Y otro grupo de personas van a huir, ¿sí? Tienen esta cosa de querer escaparse, y hay muchas formas de huir y de soltar, ¿sí? Y estas pueden ser, por ejemplo, durmiendo, como, bueno, chao, me voy a dormir, y están durmiendo mucho tiempo, y entonces están sintiendo esa necesidad de, como de irse o de desaparecer de alguna manera. También pueden ser consumir mucho, que puede ser desde comida, hasta pueden consumir información, entonces ven que hechiciendo en noticieros. Es una forma de huir, porque, a ver, si yo te digo que la cuarentena, quizás lo que te está invitando es a mirarte a vos, a estar con vos, y no digo que no sepan lo que está pasando a nivel país, porque también es importante, ¿no? Pero de alguna manera es que yo tengo una forma de reaccionar frente a lo que pasa, ¿no? Entonces la otra forma sería huir, y ya vamos a ver flores para cada uno, y de acuerdo a cada personalidad, ¿sí? Y la otra forma es paralizarme, ¿no? Me quedo quieto y no hago nada, que serían como estos dos, digamos, la huida y la lucha, como actuando igual, pero eso genera, me quedé quieta y no sé para dónde ir. Ahí está. Transmitir con yoga las emociones, ahí está. Para que también puedan ver la gente de yoga que está conectado con yoga las emociones, y pueda ver. Entonces, dijimos que tenemos tres formas de transitar la amenaza o la sensación de amenaza de algo, que son luchar, y entonces me pongo agresivo y hablo y intento sacar, huir, que duermo mucho, me pongo a leer un montón y como que me distraigo con otras cosas, porque lo que quiero es salir de eso que me está pasando, o la paralización, serían estas dos fuerzas opuestas que lo que me da eso, rajas y kalalau, dicen. Que como que están, que se anulan mutuamente. Las que huyen serían tamásicas, digamos, ¿no? Y los que se paralizan serían, cuando se conecta se escucha diferente. Bueno, cuando se conecta, ¿quién la no, eh? Bueno, vamos a ver, porque también coincide con que me estoy quedando sin materia, no sé por qué se baja la materia del celo. Bien, entonces, por ejemplo, para empezar, si tenés flores y estás muy, muy, muy nervioso, lo ideal es armarte un rescue, obviamente. El rescue es remedio de rescate y nos va a servir para estar más tranquilos y nos va a ayudar a estabilizarnos. El rescue se compone de cinco flores, las cuales nos ayudan a transitar situaciones de una manera tranquila, y eso no quiere decir que no te estén pasando cosas. Lo importante es que vos identifiques cuál de estas tres tendencias sentís que tenés para ver en dónde podés como, digamos, entre comillas, encuadrarte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si estás en el grupo de los rajásicos y que luchan, una de las flores que está ahí como muy presente sobre todo va a ser, por ejemplo, elm, que es la flor del estrés, impatiens, que es la flor de la ansiedad, ¿no? De aries, que quiere todo ya ahora que esto se termine rápido y empieza como a querer sacar un montón de información. También, por ejemplo, Crabapple, Crabapple son las personas que se limpiaron todo, que ya no tienen otro lugar donde más que limpiar. Son personas más bien rajásicas, es una forma de defenderse, porque, ¿qué pasa? ¿Con quién van a luchar las personas rajásicas en este momento? Si no es con el marido o con algún hijo que se enoja, entonces, tienen que sacar toda esa energía de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, elm es la flor del estrés, así que muy, pero muy recomendada y esto no quiere decir que los que sientan esta sensación de huida no puedan, o los que estén paralizados no puedan tomar elm. Yo diría que elm, que es la del estrés, puede estar en todas las fórmulas, junto con el Rescue también, pero después vamos a encontrar flores específicas, pero él podemos decir que es principalmente de lucha, pero que va a estar en todas, ¿sí? Y no se puede, ¿sí? Bien, otra flor que tiene que ver con la lucha es Holly. Holly es la flor del enojo, de los celos y fíjate, también coincide con Chicory, que Chicory, si bien es una flor muy femenina, va a ser una flor que puede estar como muy pendiente, que sería escorpio, ¿no? Pero muy pendiente de lo que le pasa al resto y de manera quizás exagerada y como queriendo como cuidar a mucha gente, pero de una manera como exagerada también. Otra flor que vale la pena que les diga es Red Chesnut. Miren, Red Chesnut es una flor que evita o que hace que nos separemos, que genera porque es la flor de la simbiosis. Entonces ayuda como a la separación. Esta flor nos protege, por ejemplo, de contagiarnos de lo que el otro trae. Así que Red Chesnut también va para todos y también porque es la flor de cuando estamos preocupados por nuestros seres queridos que dónde están. Entonces, yo te diría que Rescue, él y Red Chesnut, dije Rescue, Red Chesnut y él van sí o sí en la fórmula. ¿Sí? Por ahora, estas flores van sí o sí. Digamos, si estás en el grupo de la lucha, o sea, de los que rajásicos, Beach, también como una forma que estás intolerante. Es la flor de la intolerancia y también de las alergias. Si sentís que no te bancás a nadie, que, bueno, también Beach. Si estás ansioso, pero a un nivel de sentirte que estás como acelerada, sería Empatience. Si te pusiste Workaholic y estás laburando, laburando, laburando y que no parás y no podés parar de trabajar, Raw Water. Se levanta la mano. Raw Water e Empatience. Si te enojas con todo el mundo y te parece injusto todo lo que está pasando y cómo es que está pasando toda esta situación, Verban. ¿Sí? Y estás muy alterado y muy, muy, muy enojado. Verban, Holly. Vamos ahora al grupo que huyen. Agrimony es la una de las que más va a huir, que es la de Sagitario. Bueno, las otras no le dije flores, pero sí, Agrimony tiene muchísima ansiedad, pero la procesión va por dentro. No, está todo bien, todo está re lindo, no pasa nada, ¿no? Pero en realidad, digamos que internamente le están preocupando algunas cosas y puede tener una tendencia como a negar lo que está pasando. No quiere decir con esto que las personas que están manteniendo la calma no están muy bien y que si toman la flor van a empezar a preocuparse, no, porque Agrimony tiene pánico de encontrarse con ellos mismos, eso es lo que le pasa a Agrimony. Esta cuarentena quizás los invita a conectarse con ustedes, a aburrirse, a no hacer y Agrimony también, no puede parar, pero lo hace de una manera diferente a como lo hace Impatience. Impatience se mueve y hace un montón de cosas, se llena, pero Agrimony no para de socializar, de conectarse, de hablar, está como todo el día en las redes, ¿por qué colapsan las redes? Muchas personas van a estar Agrimony Agrimony Agrimony. Sí. Cari, buen día. Buen día. Serían como las mamás que las ceños le han mandado un montón de tareas y están en el grupo reactivas, ahí como dirigiendo la batuta. Sí, y hablando y hablando como también, ¿no? Como no permitían. Y corrigiendo las tareas de los chicos también. Eso sería más chicory, ¿sí? Eso lo vamos a... Son chicory. En cambio, Agrimony es el que está organizando la fiesta de cumpleaños de la amiga para que no se sienta sola, ¿sí? Entonces, ahí empecemos a diferenciar. Chicory le va a hacer la tarea, el chico se va a encargar del padre, el hermano, un montón de gente para que no se sienta sola, todo, y va a buscar resolver. Lo que pasa, no está mal. O sea, no estoy diciendo con esto, dejen de llevar a todo el mundo, conéctense solo con ustedes, no. Pero sí, a veces, es hasta como compulsivo, ¿sí? Es como exagerado. O sea, cuando es exagerado se transforma en algo patológico, ¿ok? Agrimony sería como el que organizó la fiesta por Zoom. Otra vez, no está mal, divino, buenísimo, los Agrimony, pero en el fondo tienen ansiedad, entonces está bueno tomar Agrimony como para seguir haciendo la fiesta, pero que la ansiedad no se instale, porque este es el problema. Que eso que vos estás haciendo como un mecanismo de defensa para no sentir el miedo, por eso sistema inmunológico para no sentir el miedo, te lleva a que el miedo no lo estás transitando en realidad, no estás mirando lo que de verdad te pasa, porque estás armando la fiesta, porque le estás haciendo la tarea de tu hijo, entonces lo que hace la flor es como una falsedad también, como me muestras si estoy re arriba porque en el fondo me da miedo mirar lo que de verdad siento, y qué pasa, eso se guarda en un lugar de nuestro cuerpo y se instala, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos evitando con la flor? Que eso se instale en el cuerpo y que pueda organizar la fiesta, que le ayude a mi hijo a hacer la tarea, pero también veo lo que me está pasando a mí y no estoy negando o peleando para no mirar lo que siento, ¿se entiende? ¿Hasta acá? ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí. El que, la negación, claro, porque la huida es la negación, digamos, ¿no? Es como no quiero ver lo que está pasando y entonces tomo esta forma. Otra forma de huir es ponerte jeder, que jeder es la flor que quiere llamar la atención a toda costa, pero para huir de no miremos lo que está pasando, pero no es tanto afuera, no miremos lo que está pasando adentro y entonces quiere llamar la atención de todo el mundo porque es otra forma de huir, porque no entendamos huida solamente con que me escapo, o sea, de que me escapo literal, sino que me escapo de mí, ¿sí? La otra forma también de huir sería pain, que es, bueno, todo, yo primero me siento culpable por todo, como que, como que si, no sé, no estoy pudiendo estar con mi papá, me siento culpable, es como también una forma, es como por mi culpa, por mi culpa, también, bueno, white chestnut, sí. Y para los, por ejemplo, para los, las personas que tienen seres queridos que están lejos, eso lo dije recién, que tienen que salir, porque sí o sí tienen que trabajar, lo que es, lo que dije fue red chestnut, que para los que están preocupados por el otro y que red chestnut debería estar en todas las formas porque de alguna manera nos protege y evita el contagio. Entonces red chestnut hace que yo no me pegue lo del otro, ¿sí? Entonces red chestnut debería estar en la fórmula que tendríamos que estar tomando todos en este momento, ¿sí? Para la gente que igual tiene que salir, esta flor la tienen que poner y que tiene que salir, por ejemplo, tenemos una amada profe de yoga de las emociones instructora, enfermera, con una actitud de servicio hermosa y bueno, ella rescue, ¿no? Todas esas flores las van a ayudar un montón y esto, está preocupada por la familia y tiene que tomar también por supuesto red chestnut, ¿no? Otra flor que también para el tema de la huida es clematis, que sería para los que duermen un montón y que están durmiendo mucho, 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 que todo bien con dormir porque eso regula el sistema inmunológico pero si dormís 20 horas no sé si tanto o para los que se clavan viendo Netflix que también es otra forma de huir o para los que consumen mucha información o mucha comida sería cerato, ¿sí? Que estoy consumiendo mucho, mucho de todo que puede ser comida, información, noticia, pero me da todo el sol y no se ve. ¿sí? Pero en línea igual. Ah, bueno, gracias. Bueno, Row Rose, si lo que sienten es pánico y mucho miedo, ¿sí? Si hay pánico, switch es no. Hola, Silvi. Si hay pánico, si hay pánico, Row Rose. Por supuesto, no puede faltar mímulus que es el miedo puntual y es lógico que tengas miedo. Entonces, mímulus también va en la fórmula y a ver, yo el otro día hablaba con unas personas que decían no, yo no tengo miedo y está bien, puede haber personas que no lo sientan, pero a nivel biológico de alguna manera como las emociones también son contagiosas nos van llegando como nos va llegando de ese info y no se olviden que nosotros somos un inconsciente, tenemos un inconsciente colectivo y esas personas que quizás porque vienen transitando todo un trabajo interno profundo deberían ser y son agentes catalizadores para que el miedo se vaya difumando, digamos, para que se vaya desapareciendo tienen que poder sostener esto de no irse para el lado de empezar a tener miedo y contagiarse con eso, ¿no? Es como una masa crítica donde empiezas a sentir que es posible y que y esto, ¿no? De que estamos transitando lo que sería un ritual de iniciación. Si yo lo he tomado como un ritual yo siento que nos están iniciando y nos están renderizando como que nos están bajando un programa nuevo pero tenemos que estar disponibles para que eso pase. Si nosotros estamos vibrando en el miedo por eso mismo los vacíos sí, bueno, quizás sea más difícil a ver, si estoy en el miedo no puedo estar vibrando en el amor, ¿sí? Entonces, no quiero decir con esto salgan de sus casas y no tengan miedo, no, tomo las precauciones pero mi emoción la que predomina en mi cuerpo no es el miedo sino el amor de saber que estoy, que estamos siendo, que puedo confiar en lo que el universo me trae. Entonces, no hace falta que una persona que no siente miedo tome Mimulus pero sí hay fórmulas por ejemplo como, o hay una flor Chesnut Bat que te ayuda y que puede ayudar muchísimo a que asimilemos el aprendizaje que nos están invitando a hacer digamos la humanidad o el planeta que nos está invitando a hacer por eso traje esto inmunidad comunidad que como comunidad que dice Silvia ahí claro a ver Silvia que dice estamos reseteando desde el corazón totalmente tenemos que ir hacia el corazón porque ahora las redes se están cayendo además de que está colapsando si nos dijeron para adentro es para adentro y las flores son las que nos ayudan coincido plenamente en que es iniciación genera mucha incertidumbre y ese es el tema entonces para la incertidumbre y cuando hay demasiado pensamiento obviamente White Chesnut también debería estar casi que en todas las fórmulas White Chesnut porque es la flor que tiene como esta que nos dice estás gorda estás gorda ¿no? la del pájaro carpintero en la cabeza y también no puede faltar Walnut que es la flor del cambio ¿sí? bueno ya vamos como 20 flores más o menos ¿no? las que me tengo que poner pero tenemos que priorizar claro a las personas que les cuesta por ahí soltar el control y no tener todo ordenado y saber qué va a pasar mañana también esa flor para eso va Cherry Plum Cherry Plum para las personas que se están volviendo locas porque quieren controlar todo y quieren saber todo lo que va a pasar che me da todo el sol bueno para todo lo que me da el sol desde la en la otra en el Facebook bueno desde la digamos las que quieren controlar ¿no? sobre todo para los que se ponen muy obsesivos Cherry Plum tienen que estar tanto de si te estás controlando demasiado o como que te estás descontrolando Cherry Plum es una excelente flor que está dentro del Rescue ¿sí? y por última al que le da lo mismo Will Rose o sea que está completamente apático con la situación como que no me importa también es un mecanismo de defensa quizás de no transitar y de no tener por ejemplo empatía con el otro ¿sí? bueno y si están como sintiendo mucho cansancio mucha baja de energía o limp ¿sí? si si a ustedes les pasa que yo quiero las 38 porque de todo lo que me dijiste me sentí identificada con todas que puede ser creo que bueno hay formas y es consultando con un terapeuta floral o lo que nosotros vamos a hacer es largar un intensivísimo de flores un curso de flores en cuarentena ¿cuál para el empate? cuando te falta empatía está bien André cuando a ver water violet sería la flor que es la flor de acuario es la que nos ayuda cuando le falta empatía ¿sí? pero cuando estoy apático que todo me da lo mismo no me interesa nada no quiero nada si se abre la cuarentena bien si se cierra también la apatía o sea que es como que estoy anestesiado y no siento nada es Will Rose hay que identificarlo de que me doy cuenta que estoy sintiendo pero puedo observarlo ¿sí? ¿qué querés que repita Lau? lo que estaba diciendo recién era que vamos a hacer un intensivo de flores que va a ser del lunes al sábado de la semana que viene de 3 a 5 de la tarde por Zoom va a tener un apoyo tiene un super mega precio un precio de cuarentena para que todos podamos aprovechar este conocimiento maravilloso porque bueno la idea es que si podemos comprar el set esto mi intención esto es que puedan todos tener un set de flores y repartir flores para toda la familia porque de verdad es esto ¿no? las flores no tienen ningún efecto secundario así que son espectaculares para ayudarnos a mantener la calma y si no pueden comprarse el set de flores pueden armarse fórmulas y pedirlas en la farmacia por ejemplo bueno en Villa Dolores la tenemos a la Cilsa Aís que está haciendo y se las puede mandar en Córdoba hay una bueno en muchos lugares ustedes pueden conseguir quien hace flores entonces le piden la fórmula se las hacen y ya tienen la fórmula y se las van aplicando o pueden ir consiguiendo los frascos con las tinturas la idea para mí es que como compartiste vos Noe si no terminaste la cuarentena conociéndote a vos mismo aprendiendo algún idioma ¿no? algo así compartiste no entendiste nada y no estoy diciendo con esto que se llenen de información elijan bien qué consumir en este momento y en todos los sentidos desde qué comen qué piensan qué estudian porque es justamente un momento de mirarnos para adentro y lo que hacen las flores es eso ayudarnos y acompañarnos y mirarnos coincido totalmente con lo que decís es lo del pensamiento colectivo ¿no? que mucha gente yo observo que dicen no les pasa que tienen sueños raros que están soñando cosas raras y es porque nos estamos como uniendo ¿no? es como que en definitiva somos un individuo que tiene que ir a trabajar hacia adentro pero que es para construir esta red que nos comunica a todos claro ¿no? esto es digamos como hablábamos recién de que es un ritual de iniciación y que estamos siendo como renderizados y esto es a nivel colectivo estamos siendo parte de ciclos astrológicamente 36 años 20 años 12 años bueno estamos transitando realmente un cambio muy profundo estamos siendo parte de estos y bueno nuestra alma eligió esto ¿no? las flores son vamos a decir como como nos abren nuestra capacidad tincho que buena chubut nos abren nuestra capacidad wifi con el alma entonces lo que van a hacer las flores es ayudarnos a transitar o a darnos cuenta que es lo que el alma colectiva nos está intentando enseñar por eso es que bueno yo he visto como que hay muchas clases de yoga y siempre digo hagan todo lo que puedan y bueno creo que las flores es otro complemento porque en este momento el mundo de las emociones y el cuerpo las emociones y el cuerpo son la clave para generar el cambio y transitar el cambio porque es lo más denso que tenemos y tenemos que empezar a sutilizarlo y enseñar a cambiarlo y creo que las flores de bach son la clave así que bueno esto los que quieran estudiar sobre las flores es un primer nivel vamos a ver las flores desde cero para los que no conozcan nada 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 y para los que sean terapeutas florales bueno quizás un poquito no sé bueno cualquier cosa lo hablamos depende de donde se formaron es si les puede llegar a servir o no esta formación Caro lo de las te estoy siguiendo una pregunta si a todo esto le agregamos una condición autoinmune a ver porque me lo muestro toda para cómo lo trabajamos bien bien Caro qué bueno que lo trajiste hacete la pregunta en el caso de de este de lo que a vos te pasa es que tu sistema inmunológico está como deprimido ¿no es cierto? o sea no tu cuerpo es como que no sabría de qué manera defenderse ¿no? es así Caro a ver quiero que tomemos conciencia de esto porque es diferente fíjate cuando trabaja en el sistema inmunológico si el sistema inmunológico se defiende exageradamente es una forma ahora si yo no sé o bajé mis barreras de defensa es porque en algún lugar creo que me merezco esto que viene de afuera atacarnos y lo que tengo que aprender a hacer es como a ponerme como un límite ¿no? por eso hay tres formas de defenderse del cuerpo y eso es lo que tenemos que ver de qué manera mi cuerpo cuando está afectado el sistema inmunológico está trabajando es muy muy profundo Caro está en la formación del instructorado lo vamos a ver bien profundo en el cuarto chakra tiene que ver con el apego así que esto es o no puedo o no sé defenderme o me defiendo en exceso viene por ahí el trabajo ¿no? así que hay que un trabajito bien fuerte tiene anticuerpos tiroides claro entre el cuarto y el quinto ¿sí? generas anticuerpos bien lo vamos a ir viendo profundamente en la formación hay un libro que es especialmente que del sistema inmunológico y las flores y estaría como muy fuerte como hacer una interpretación particular para cada caso porque cada individuo es único entonces sí lo vamos a ver para eso ¿qué flores? bien de las que yo hablé tenemos que conversar un poquitito más pero quizás Pine Pine que es la flor un poco de la culpa y el sentir que no merezco y entonces puedo a ver Pine tiene la emoción de la culpa es una de las emociones vamos a decir con frecuencia vibratoria más baja porque lo que siente Pine es que merece que lo castiguen entonces se generan situaciones de autoagresividad entonces por ahí esa sería una forma sí pero si te parece caro lo trabajemos personalmente porque todavía nos falta nuestro diálogo así que bien Claudia tengo una enfermedad autoinmune que me recomiendas estuve muy arriba y ahora me importa nada claro bueno esclerantus también para la cara es una flor que nos ayuda a regular tanto si se desfasa hacia arriba o hacia abajo escleranto es ideal para regular cuando estoy muy para arriba o muy para abajo sí claro lo vamos a hablar más personalmente sí Clau escleranto sería una de tus flores si sentís que viene como subidas y bajadas y si no este video queda grabado porque a ver digamos esto depende mucho de cómo vos estés transitando la enfermedad porque también esto no podemos generalizar y meter a todos en la misma bolsa por eso digo hay flores que las pueden tomar todas y creo que rescue va para todo el mundo pero hay que ver cada caso en particular porque depende cómo cada uno esté transitando su problemática y cómo la esté llevando adelante y cómo interpreta cuándo empezó lo que pasó así que bueno vamos a verlo profundamente también en la formación para que entiendan cada una y mi intención va a ser que en el fin de esa semana ustedes se lleven una fórmula para ustedes hecha ese va a ser el trabajo final que cada uno se lleve su propia fórmula entonces se va a transformar ah bueno y recomendamos este libro a que yo no lo traje divina la no equilibristas de la vida que lo hicimos junto con los alumnos egresados terapeutas florales que no voy a empezar a nombrar a todos porque seguro que alguien me olvidó porque mi memoria es un desastre pero bueno se agotó el libro dale dale lea lea los nombres bien Gerardo Barrera Andrea Bringas Andrea Bringas Bárbara Cornara María Cuevas Barbie Silvia Escudero Elena Maldonado Elena Silvina Saiz Luciana Sánchez y Luciana Sánchez todos esos son los autores bueno con la colaboración de Marina que fue nuestra correctora así que bueno nada los invitamos con Yo de las Emociones a aprender más sobre las flores y a profundizar y que cada uno se lleve su propia fórmula ¿sí? así que bueno me quedo a disposición de ustedes y bueno y a seguir transitando si quieren saber más la página almacoach.com o Yo de las Emociones punto com y ahí van a encontrar mucha mucha información para ver así que bueno muchas gracias les mando un abrazo a Silvia una de nuestras escritoras bueno varias escritores Silvia también Saiz la Barbie Mariela Andrea bueno todas bueno gracias chicas por estar ahí y la próxima hago los vivos a la mañana porque funciona mejor ah repetí días y horarios del curso André sería de lunes a sábado de la semana que viene a las 15 horas de 15 a 17 dos horitas por día y todos esos audios tienen digamos dentro de la formación ustedes se quedan con todos los audios de todas las flores grabados y lo pueden escuchar nuevamente y eso en otro audio así que bueno gracias gracias me están felicitando acá por el libro cuando termine esa formación porque hay algo que se conecta a los UCI free solo quiero hacer un segundo nivel para los que les interesa relacionar la astrología con las flores así que los que quieran saber flores con astrología que me pidieron se tienen que anotar si es en este curso porque tengan la base y después vemos que pasa con la cuarentena y los que quieren saber de flores con chakras yoga y las emociones exactamente chakras chakras y flores con yoga y las emociones los que están haciendo la formación de flores de yoga tienen incluida la parte de flores ¿sí? así que van a ver lo mismo igual si quieren participar lo pueden hacer bueno los espero entonces cualquier duda me avisan y muchas gracias por estar a esta hora de la mañana con el mate compartiendo les mando un abrazo gracias Noe por acompañar un matecito chau 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 Kali gracias namasté namasté